Un me gusta es mucho más importante de lo que piensas, porque con un clic podrás ser parte de la mayor red de amigos del agro en nuestro país. Sí, escuchaste bien. Comparte y revisa en nuestra página en Facebook, todos los días, el contenido más interesante del sector agrícola. Porque un me gusta nunca fue tan importante, súmate a nuestra página y forma parte tú también. Esta temporada vive el verano al estilo AgroTV.